¿Cuánto tiempo duró el show, Valdito? Miren el péndulo, chicas. Qué miedo, eso sí me da miedo. Qué impresionante. Ahora vámonos directamente porque estamos enlazados, por supuesto, en el mes de nuestra patria, con Osvaldo Arteaga que tiene el circo. La magia del circo llega desde San Miguel y que es el resto de Osvaldo. Osvaldo. Hola, chicas. ¿Cómo están? Muy, muy buenos días. Nos encontramos en la Costa 21, aquí en San Miguel, en la explanada de la Costa 21, con el circo de agua pirata. Y quiero que vean esta impresionante opening que ha preparado el elenco del circo para nuestras cámaras de América Hoy. Ah, no, ahí estamos viendo en la magia del circo. Llegó América Hoy con Churruñequina. No, escucha. Qué hermoso. El niño les va a encantar. El despliegue, los artistas. A niños les encanta esto, hermanos. Sí, sí, sí. Es que es emocionante estar ahí. Ovaldo, es encantado. Cuéntanos. Esta es, sí, este, estamos viendo el opening. Esta es una parte del opening que en realidad todas las personas van a poder apreciar cuando vengan al circo. Y además también estamos viendo el nado sincronizado acá. Si pueden apreciar, ahí hay seis chicas efectuando nado sincronizado. Hermoso show, Ovaldo. Vamos a ver un poco más de este espectáculo circense. Mira, qué maravilla. Mira, como piratas del Caribe, ¿verdad? Sí, eso siento. Completísimo. Estoy en la película. Exacto. Para disfrutar en esas fiestas, hermanita. Con los sobrinos, sí. Con los vecinitos ahí, lindo. ¿Cuánto tiempo dura el show, Valdito? Miren el péndulo, chicas. Qué miedo, ese sí me da miedo. No, no. Qué impresionante, de verdad, hay que resaltar la calidad, ¿no? De los circos que están en este mes en nuestro país increíble, Osvaldo. ¿Me puedes repetir, por favor, el nombre del circo que estamos viendo en estos momentos en pantalla? Este es el circo pirata de agua, el circo de agua pirata, en realidad. Quiero saber los horarios, las funciones, cuándo son. Gustavo, ¿cómo está? Buenos días. Cuéntanos, por favor, las funciones y qué números son los que podemos ver. Los niños van a estar fascinados con este circo. Por supuesto, te cuento un poquito. Nosotros somos el circo de agua pirata, estamos ubicados en Costa 21, San Miguel. San Miguel. Y tenemos funciones para toda la familia. Van a ver un espectáculo impresionante, uniendo los cuatro elementos. Tenemos shows en aire, tenemos shows en tierra. Hemos agregado también fuego y, por supuesto, el agua como elemento principal de todo nuestro espectáculo. Tenemos una piscina que ha sido construida especialmente para esta temporada. Es una piscina de 10 metros de diámetro por 4 de profundidad, donde van a concluir y realizarse distintos actos a lo largo de todo nuestro espectáculo. Los esperamos a todos a que sean parte de esta experiencia única, circense, en el Perú y en Latinoamérica. ¿Cuántos artistas? Ahí podemos ver un poquito de los shows que tenemos. Tenemos péndulo, lanzamiento de cuchillos. Estamos viendo, sí, efectivamente, ¿cuántos artistas en escena hay? Tenemos más de 30 artistas en escena. Que vienen de distintas partes del mundo. Hay artistas ucranianos, de Venezuela, de Brasil, de Nicaragua, Paraguay. Tenemos también de Chile, Perú, es decir, una colección de talentos. Este circo, digamos, tiene una temática que es, dan un mensaje, digamos, a la preservación del medio ambiente. Exactamente, exactamente. Nosotros lo que buscamos no solamente es integrar a los elementos como parte del show, sino también dar un mensaje, como tú mismo acabas de decir, de preservación, de cuidado, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el mundo en el que vivimos. Y todo eso se va contando a través de una historia en la que los piratas llegan a tierras limeñas, a tierras peruanas y, de alguna manera, llegan justamente aquí a una tierra mágica con personajes místicos, con musas, con sirenas. Estoy seguro que le va a fascinar a todos los niños. Que van a ayudar justamente a dar este mensaje. Además, el show. Estamos, como acabo de mencionar, en la Costa 21 de San Miguel. Tenemos funciones todos los días. Arrancamos de más... Y el show, Eduardo. Estamos viendo ahorita, espérame, Gustavo, un segundo, por favor. A ver, a ver. Pero estamos viendo la torre humana que están haciendo acá. Entonces, sí, vamos a tratar de subir por acá para poder apreciar mejor. Y, a ver, ahí está. Increíble, increíble. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Osvaldo, que te pongan aquí. No te da miedo, digamos, estar acá y que te tiren cuchillos. No, no me da miedo. ¿De dónde eres? De Brasil. De Brasil. ¿Conoces a Ana Paula Consorte? ¿Cómo? ¿Conoces a Ana Paula Consorte? No. No, no, no. No, no, no. Mejor, mejor. Es una amiga nuestra de Brasil. Es una amiga nuestra. Nuestra Pinky. Digamos, queremos probar cómo estás, mi hermano. Buenos días. No, vayas a probar. Estamos en vivo para América hoy. No, no, no. No, no, no. Podemos probar. Yo me puedo poner acá y le tirar los cuchillos. Sí, sí, qué feo. No le tiran los cuchillos. ¿Le vas a ponerte tú? ¿Le vas a lanzar los cuchillos? Sí, ya se puso. Bueno. Ah, bueno. A ver. Representación de América. Ojo que nadie te lo ha pedido. A tú te has inmolado. Por favor, no te muevas. Que se vende el señor para que lo ha habido. No, pues. Espera. No, no, Osvaldo. No, no. No, no. No, no. No te muevas, cobayos. Tienes el ojo de loco. Pégate, pégate, pégate. Ya, ya, ya. No te muevas tú. No te muevas. ¡Bravo! Ahí está, ya ves, cobayos. Osvaldo, Orteaga, no la contabas. Déjame. Te siento tus miedos. Hermano, ¿estás bien de salud? ¿Tú todo bien? Sí, todo bien. No hay problemas ahí. Tiene buena visión. Dios mío, qué miedo. Bueno, también podemos ver, acá están nuestros amigos. ¿Y el público va a poder subir al escenario? ¿Va a poder tomarse fotos con los piratas? A ver, vamos a ver. ¿El público va a poder interactuar? ¿De qué manera podría interactuar con los piratas? Por supuesto. Con el circo. Con el espectáculo, claro. Bueno, la mayoría, bueno, la mayoría del tiempo, cada uno de los artistas tiene ya su show preparado. Sin embargo, el público participa junto con Pelusa, nuestro payaso, que es un payaso peruano, justamente. Él se encarga de divertirnos a todos, por supuesto, y además hace parte al público de su show. De verdad que este circo nos ha cautivado, ha traspasado las imágenes. ¡Qué gran show, luces, los piratas, agua, tierra! ¡Maravilloso! Gracias, Osvaldo. Seguramente los niños van a estar fascinados. Gracias, ya saben, aquí estamos en la Costa 21, el circo de agua pirata. El circo de agua pirata. ¡Máximo! Para todos los fanáticos de los piratas, de Johnny Deppi, de todo este mundo. ¡Mendos artistas! ¿Verdad? Claro que sí. ¡Mendos artistas! Aparte que ahora que estamos feriaditos, podemos aprovechar en salir con los niños, con el sobrino a pasear. Disfrutar los feriaditos, que se puede siempre. Y justamente, hablando de los circos, tenemos, por favor, en vivo y en directo, aquí, a mi derecha, el mundo de la fantasía. ¡Buenos días a todo el público! ¡Good morning, señorita Edson! ¡Good morning! ¡Tú me hacen conocido! ¡Sí, ¿no? ¡Así es! ¡Muchos rumiquines! ¡¿Cómo están en sus casas?! ¡No, no, no, no! ¿Quieres escuchar? ¡Tú eres chocolatín! ¡Tú eres chocolatín! ¿Quieres quedarte en el puesto, payasito? ¿Quieres quedarte en el puesto de Edson? Lo que pasa es que Edson me dejó sin trabajo, ahora tengo que salir del payaso para trabajar en los circos. Entonces podemos decir, ¿por qué no venías? Es Moisés, el Edson Bamba, llamado aquí en América. ¡Ay, qué pasó! A ver, a ver, ¿no? Pero has hecho plato. ¡Mira, ve! ¡Has hecho plato! ¡No, no! ¡Ahora es el circo! ¡El circo! Hay que trabajar de todo, señorita Edson. Por supuesto, y estás en el punto de la fantasía con tus amigos. Preséntamelo, por favor. Gran, con mi gran amigo Pirinola. ¡Pirinola! Y es que estamos felices y contentos porque ya se acerca el aniversario del país más bonito del mundo, llamado Perú. Y nos vamos a celebrar en el mundo de la fantasía con mi gran amiga Pelusa. ¡Gracias!